Vamos a hablar de la convocatoria extraordinaria de Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Mike, para realizar prácticas en embajadas y consulados españoles en todo el mundo. Estas prácticas tienen un periodo de realización de seis meses, desde el 1 de junio al 30 de noviembre de 2017. Perfil y tareas. La formación académica de los candidatos ha de ser exclusivamente estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual, marketing, comunicación digital y titulaciones semejantes. El conocimiento de idiomas de los candidatos deberá ajustarse a los países solicitados. También es importantísimo el conocimiento avanzado de redes sociales. Hay un total de 22 puestos disponibles y las funciones son las que os hemos descrito en el email que habéis recibido con la publicación de la convocatoria. Destinos. Representaciones en distintos continentes. Europa. París, Berlín, Roma, Moscú y Estocolmo. Norte de África y Oriente Medio, por ejemplo la embajada de El Cairo. África subsahariana. En América, embajada de Washington, Guatemala, Puerto de España, Lima y Montevideo. En Asia, Pekín, Nueva Delhi, Tokio, Canberra y Manila. Y luego tenemos también otros destinos de tipo multilateral. En Viena y Nueva York. El plazo para la recepción de solicitudes finaliza el 15 de abril. Tener en cuenta también que el MAEC ofrecerá un periodo de formación del 22 al 26 de mayo de 2017. El periodo de prácticas ya hemos dicho que es del 1 de junio al 30 de noviembre. Por lo tanto, tenéis que tener disponibilidad en este periodo. La entrega de solicitudes la podéis realizar bien por correo electrónico a intensives.uchcu.es o a erasmus.uchcu.es. También dentro de nuestro horario de atención. Lunes, martes y jueves de 10 a 12 y de 3 a 5 y viernes de 10 a 12. Os animamos a todos a participar porque es una grandísima oportunidad para vosotros. Gracias.